En conformidad con el plan de viviendas ejecutado por el gobierno nacional en función de beneficiar a las familias más necesitadas del país, en el sector Brisas del Orinoco del municipio de Eres, están en proceso de construcción cinco nuevos hogares, con el apoyo de PDVSA Sociedad Anónima. Así lo manifestó Rosángela Aguiar en representación de una de las familias favorecidas. Por medio de PDVSA tenemos nuestra casa, ya vamos a vivir aquí nueve personas, mis hijos y mi esposo y mi persona. Anteriormente, bueno, yo viví en una barraquita, bueno, le doy gracias a Dios y a nuestro comandante, bueno, hoy en día no lo tenemos, pero sigue siendo para adelante. Cinco casas, somos cinco beneficiarias, yo le doy gracias a Dios y quiero que muchas más tengan su beneficio igual que yo. Soy madre de seis hijos, mi esposo que, bueno, es el que me está ayudando, mi vecino que me está, uno me va a sentir contenta, mis hijos tan contentos. Cuento con mis hijos que me han ayudado en todo, cargar bloques, cargar la arena, cargar esto. Por su parte, Carlos Guzmán destacó el trabajo que en familia han venido realizando para la construcción de su nuevo hogar. Prácticamente donde estábamos, un cuartico muy estrecho, el zinc ya estaba muy roto, cada momento nos mojábamos cuando llovía. Bueno, y estamos construyendo la casa aquí poco a poco, ya estamos avanzados, empezamos desde el replanteo adelante, con formación y losa y ya vamos pegando bloques de una vez para todos los materiales, ha sido puntual, ya iría más o menos un 70%. Con esta obra se demuestra la eficiencia que ha tenido la Gran Misión Vivienda Venezuela desde su puesta en marcha por parte del Comandante Supremo Hugo Chávez para garantizar el buen vivir de los venezolanos y fortalecer así la paz en nuestra patria.